Desde aquí la noche no es la misma, comencé la marcha que da el masacar Por las calles del centro, loco en las calles del centro Pesamor, el agua de la noche me inundó y el ánimo de la canción Quiebran las calles del centro Dar un salto y seguir, un salto hacia otro lugar Y así quedó, y así quedó, y así quedó Aztabón, aztabón, aztabón Alegría absurda nos tomaba Todo viene en el mejor de los mundos Todo va bien en el mundo Dar un salto y seguir, un salto hacia otro lugar Y así quedó, y así quedó, y así quedó Aztabón, aztabón, aztabón Muchas gracias Un poquito más